¡Hey, ISEC! Bueno, hoy para el National Education Cycle, para este espacio de IGV, tenemos un tema súper importante que es el inicio de todo y que es el cómo vender nuestros productos. Entonces hoy nos vamos a convertir en maestros de ventas. Pero para convertirnos en maestros de ventas, primero tenemos que saber un poquito de información súper general acerca de para quién trabajamos. Entonces, primero tenemos que saber qué es ISEC y básicamente es una plataforma global en la que los jóvenes desarrollan su liderazgo. Nuestra misión es alcanzar la paz y el pleno desarrollo del potencial humano y esto mediante los voluntariados internacionales. Entonces, también tenemos que conocer cuál es nuestro producto a foco, el cual es el voluntario global. ¿Y qué es voluntario global? Básicamente, esta es una oportunidad de desarrollar esas cualidades de liderazgo que son la autoconciencia, la orientación a soluciones, el empoderar a otros y el ciudadano global. Esto mediante el voluntariado intercultural, el cual impacta a nivel social mediante la contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Tal vez se pregunten. Y pues un llamado universal a una adopción de medidas para poder reducir la pobreza, el proteger el planeta y así garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos ODS básicamente los establece la Organización de Naciones Unidas y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué me estás contando esto? Si no sé qué es lo que vendo. Y es muy importante saberlo porque lo que nosotros vendemos son proyectos que están alineados a esos objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en la Agenda 2030 de la ONU. En Ecuador nosotros trabajamos con proyectos alineados a seis objetivos de desarrollo sostenible. El ODS número 3 que es Salud y Bienestar para nuestro proyecto TANI. El ODS número 4 que es Salud y Educación de Calidad que está alineado a CONECT. El ODS número 10 que es Reducción de Desigualdades alineado a Guaú en Ecuador. El ODS número 13 que es Acción por el Clima alineado a Live Green. El ODS número 15 que es Vida Terrestre alineado a Kuntur. Y el ODS número 17 que es Alianza para los Objetivos alineado a Yanapanaco. Ahora que sabemos qué es lo que vendemos, debemos conocer a quién se lo vendemos. Y ahí se trabaja básicamente con ONGs, con universidades, con escuelas públicas. También trabaja con instituciones del Estado e incluso con empresas que generalmente es para programas de responsabilidad social. Todo depende de cómo alineamos nuestros proyectos a los ODS y cómo estas organizaciones pueden contribuir al cumplimiento o al desarrollo del proyecto que nosotros queremos plantear. Antes de hacer una venta siempre tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad del área. Entonces si bien Alianza que es una organización sin fines de lucro tampoco tenemos fines de pérdida. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cuanto a EGV porque nosotros no tenemos como entradas directas de dinero y es por eso que nosotros tratamos de pedir o bueno recaudar el dinero para sostener nuestras actividades de parte de las organizaciones que se beneficien de nuestro producto. Entonces tenemos una herramienta que nos permite calcular el costo promedio por cada trainee que viene y trabaja en una ONG o en cualquier otro tipo de organizaciones y para calcular ese costo tenemos que tener en cuenta gastos como el pick up, el work on package, el primer día de trabajo entre otras cosas y así poder saber de dónde vamos a recaudar el dinero y a qué lo vamos a destinar. Es muy importante antes de poder vender. Pero ahora que conocemos todo esto, ¿cómo vendemos nuestros proyectos? Entonces tengo tres pasos súper sencillos que los vamos a desglosar a continuación. El primer paso es comunicar el proyecto y agendar una cita. El segundo es desarrollar material y una propuesta de ventas. Y el tercero es establecer una reunión o bueno concretar la venta como tal o el tratar de concretarla. Entonces cuando nosotros comunicamos el proyecto tenemos que tratarlo de hacerlo por teléfono. Siempre vamos a tener un primer contacto con una ONG que es mucho más fácil y mucho más seguro de que tengamos una afirmativa por parte de una organización cuando nosotros tenemos un contacto directo por teléfono y tenemos que tratar de explotar nuestra red de contactos. Si nosotros conocemos una ONG por una persona o un amigo es mucho más sencillo o incluso puede tener más peso para que la ONG o la organización nos dé una afirmativa en cuanto a la venta del proyecto. En ese primer contacto hay que tener en cuenta estas cositas básicas como saludar, el presentarse, siempre hablar de que llamamos de IESEC, el explicar lo que hacemos, el por qué estamos interesados de trabajar con ellos, entre otras cosas. Y siempre el cerrar la llamada agendando la cita para socializar el proyecto. Entonces antes de nosotros tener nuestra sesión de socialización de proyecto tenemos que desarrollar material y una propuesta de ventas. les dejo un link para que puedan guiarse y tener material de soporte. En esta propuesta de ventas siempre tenemos que solucionar los siguientes puntos que en primer lugar es el conocer bien la organización, siempre sus antecedentes, de manera que nos pueda guiar incluso a futuros proyectos, el dar a conocer a IESEC, el proyecto, el cómo se trabaja, siempre tener materiales ordenados, bien seleccionados, súper, súper organizados, que estén alineados y enfocados al cliente. Siempre tener como una invitación por Google de manera que te puedes organizar mejor con tu tiempo y trata de no detallar costos en cuanto a tu propuesta de valor porque eso puede como influir un poco en cuanto a la decisión de trabajar o no con IESEC. Eso lo puedes socializar mejor en la sesión o en tu cita o en tu reunión. Entonces en esta reunión nosotros vamos a tratar de concretar nuestra venta y trata de mejorar tu speech poniendo muchísima atención en el cliente, siempre escucha mucho, trata de hablar menos, pero hablar lo más importante acerca de tu proyecto. Te dejo así como un conjunto de tips o un proceso que podrías seguir. En primer lugar siempre es crear confianza, el romper el hielo, eso le puedes hacer prestando mucha atención y tratando de topar temas en común que puedan crear confianza entre la persona con la que vas a negociar. Siempre entiende la necesidad del cliente y trata de adaptar tu proyecto a lo que necesita ese cliente. Siempre utiliza a IESEC como ese puente en cuanto a la cuestión del liderazgo. Enamóralos con tu producto. Si tú estás convencido de que tienes un buen producto, pues eso se va a exteriorizar. Siempre tienes que tener en cuenta la necesidad que estás tratando con ese proyecto. Nunca prometas algo que no vas a poder cumplir. Puede que tu proyecto sea muy bueno, pero siempre trata de hacerlo lo más honesto posible. Y en tu closing siempre sé muy comunicativo, muy informativo, siempre trata de enviar la mayor información posible para de esa manera tener ese nivel de confianza con la organización y que estén dispuestos a trabajar con nosotros. No te olvides que después de una reunión siempre tienes que hacer tu seguimiento hasta poder concretar la firma del convenio. Dicho esto, tenemos un repaso súper rápido de todo el proceso de venta. Entonces primero analizamos la realidad local para poder desarrollar nuestro proyecto social. Luego segmentamos el mercado, buscamos la organización que se adapte a nuestras necesidades y a nuestro proyecto. Creamos un presupuesto después de ese presupuesto hacemos el primer contacto, desarrollamos nuestra propuesta, la socializamos en una reunión, enviamos la propuesta personalizada, damos un deadline a la ONG o organización para que nos den una respuesta, sea afirmativa o negativa. Y luego procedemos con trámites como firma de convenio, entre otras cosas. Y básicamente con esto, felicitaciones, se han convertido a todos en maestros de ventas. Muchas gracias por asistir a este espacio y continúen atendiendo a los demás espacios del ciclo de educación nacional de IESEC. Gracias. 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 Gracias.